Ya no se entiende bien lo que está pasando en Europa. Habíamos comentado que algunos países de la Unión Europea, en este caso, empezaron a quemar el libro del Corán, que como sabemos, es pues la base, o una de las bases, de la religión musulmana, que definitivamente es la mayoritaria en territorio turco. En este contexto lo había hecho, curiosamente, Suecia, un país que buscaba precisamente la ayuda de Turquía para unirse a la Alianza Atlántica, la cual evidentemente fue negada. Después habíamos visto cómo en Holanda había sucedido lo mismo, pues el día de hoy acaba de suceder algo similar, en este caso, en Dinamarca. Y claro, obviamente, la administración de Recep Tayyip Erdogan no se iba a quedar tranquila. Así el panorama, Turquía acaba de protestar ante Dinamarca por autorizar la profanación del Corán. Este escenario se está saliendo de las manos y algunos ya incluso le están preguntando a Recep Tayyip Erdogan si Turquía se va a salir de la OTAN. No solamente eso, otros países como por ejemplo Indonesia han empezado a presentar protestas ante Suecia y Países Bajos por la quema del Corán. Esto mientras, ironías de la vida, se cumplen 70 años de la membresía, en este caso, de Turquía dentro de la OTAN. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Turquía se va a ir de la OTAN? Antes de empezar, te invitamos a que te hagas miembro del canal para que además de los videos, tengas acceso a las publicaciones en la pestaña de Comunidad exclusiva para los miembros del canal. Ahora, sin más, empecemos. El Ministerio de Exteriores de Turquía acaba de citar al embajador de Dinamarca, Dani Anan, para trasladarle una protesta por la autorización de su gobierno para la quema de un Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Según dice el embajador danés, fue entonces citado a la Cancillería después de que se supo que las autoridades de ese país habían otorgado el permiso, y esta es la parte más importante, que los países están otorgando el permiso para que se lleve a cabo un acto de profanación al Corán, dijo una fuente diplomática. En ese contexto, más temprano, varios medios turcos habían pues informado que un conocido político ultraderechista danés sueco había anunciado que quemaría una copia del Corán frente a la mezquita de Copenhague, así como lo oyen, frente a una mezquita. Según informa en este caso la prensa, se trata el mismo personaje que quemó el pasado 21 de enero un Corán junto a la embajada de Turquía en Suecia. En este escenario, ya el Ministerio de Exteriores turco precisó, según la fuente, que el embajador danés debe hacer algo, de hecho le expresaron su firme condena a la autorización otorgada para este acto, al que calificó como un crimen de odio. Turquía, enfatizó, está exigiéndole a Dinamarca que revoque el permiso concedido al político de la ultraderecha. Ya la situación está tan tensa que, como hemos comentado al inicio del video, algunos están preguntándose si Turquía se va a ir de la OTAN. En este escenario, aparentemente el propio portavoz del partido gobernante, Omer Selic, ha dicho que Turquía no tiene previsto retirarse de la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual, de hecho, significa algo, de repente, más complicado para la propia OTAN, porque estamos hablando de que si no se retira a Turquía, no puede ingresar Suecia a la Alianza Atlántica. Ironías de la vida. En este escenario, el 25 de enero, el vicepresidente del partido turco, Patria, Etem Zankak, dijo que Ankara podría abandonar el bloque militar en cinco o seis meses, debido a las acciones provocadoras contra el país otomano. Mencionado en este contexto, por ejemplo, el tema de las quemas del Corán en Suecia, Países Bajos, y claro, la declaración se hizo cuando pasó esto en dos países, pero ahora ha sucedido también en Dinamarca. El escenario es bastante complicado y, como habíamos comentado, Ironías de la vida, justamente, Turquía cumple 70 años de membresía. Así se cumplieron, pues, el tema de los 70 años del ingreso de Turquía en la OTAN. Aunque el partido patriótico turco afirmó que Ankara podría retirarse de la alianza, como hemos dicho hace un momento, en cinco o seis meses, por unos problemas, el partido gobernante dejó claro que esta opción todavía está descartada, pero, sin embargo, estamos viendo lo que está realmente sucediendo. Y claro, esta es una situación que no solamente arrastra a, en este caso, la propia Turquía, sino a otros países. Indonesia acaba de protestar ante Suecia y Países Bajos por la quema del Corán. En este contexto, el gobierno de Indonesia, entonces, entregó notas de protesta, tanto a Suecia como a Países Bajos, por la quema de los ejemplares del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, según informó el vicepresidente de la nación asiática, Maruf Amin. Ahora, asimismo, centenas de ciudadanos de Kuala Lumpur protestan ante la embajada de Suecia contra la quema del Corán que se llevó a cabo en Estocolmo, según reportó un medio local, el portal Local Star. En este escenario se dice que cientos de personas marcharon a la embajada sueca y, obviamente, después de las oraciones del viernes, en protesta con el acto de quemar el sagrado libro del Corán en Suecia, según dice el propio medio. Asimismo, citó a un representante del partido islámico de Malasia, Anasir Helmi, que informó que cuatro representantes de los manifestantes entregaron a la embajada de Suecia un memorándum, en el cual básicamente se expresa su rechazo por las acciones del político Rasmus Paludan. Durante la protesta, según dice el propio portal, los manifestantes llevaban pancartas que decían rechazamos la islamofobia, así como que llamaban a tomar acciones contra Paludan. Malasia también está condenando oficialmente las acciones de Paludan y llamó al gobierno sueco a no permitir estas provocaciones por parte de los políticos. Estamos hablando de que otros países todavía no han tomado acciones, en este caso, oficiales, se podría decir, pero obviamente han salido al frente a condenar este tipo de acciones. Ahora, en este sentido, con todo lo que se está llevando, muchos están diciendo que, bueno, ok, Suecia es un hecho que no va a entrar en la OTAN, al menos no, si depende de Turquía. ¿Pero qué pasa con Finlandia? Recordemos que Finlandia no ha tenido, pues, estas provocaciones con Turquía, ni tampoco esta situación tan complicada. Y claro, algunos dirían que al menos un país debería poder ingresar en la propia Alianza Atlántica, pues Turquía ha sido bastante contundente. Dice que niega haber recibido algún tipo de solicitud individual de Finlandia para unirse a la OTAN. Es decir, que básicamente Finlandia está con la misma solicitud de Suecia para unirse ambos a la Alianza Atlántica. Y claro, obviamente, como Turquía no quiere que se una, en este caso Suecia, pues Finlandia termina pagando también los platos rotos. Esta sería la postura que está enseñando Ankara. Y es que obviamente Turquía ha dicho que no ha recibido de Finlandia algún tipo de solicitud separada de Suecia para adherirse a la OTAN. Esto lo ha declarado nada más y nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mebut Kabuzoglu. En este contexto, el 24 de enero, el ministro de Exteriores finlandés, P.K. Avisto, admitió la posibilidad de unirse a la OTAN sin Suecia. Es decir, que incluso el propio país que estuvo trabajando esta suerte de acción, esta suerte de cumplir los requisitos para unirse a la OTAN, yendo de la mano con un aliado como sería, obviamente, Suecia, lo está dejando solo. Y está calculando generar un documento y una solicitud formal para, bueno, ya, adiós a Suecia, pero que Finlandia se una a la Alianza Atlántica. Claro, aparentemente, esto sería un duro golpe, no para la OTAN, pero sí para Suecia. Y también para los países que han decidido aprobar o aceptar o permitir que se lleven a cabo estas manifestaciones, de nuevo, con permiso del propio gobierno, en la cual se está quemando el libro del Corán. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un tema religioso. Un tema religioso puede desembocar en un conflicto armado donde no se entienden razones. Ante esta situación, y tomando en cuenta lo que está pasando con respecto a Turquía y el papel que tiene dentro de la OTAN, ¿qué opinas tú? ¿Por qué aparecen nuevos países donde se permite la quema del Corán? ¿Es realmente cierto lo que decía el propio Recep Tayyip Erdogan que se predica la islamofobia dentro de la Unión Europea? ¿Esto es tan real, tan preocupante como parece? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!